El campeonato de nosotros acaba de empezar el segundo partido y gracias a eso me toca notar el vivo. Otro día a Fastball y a Juan Diego, entonces tenemos el mismo equipo y todos tenemos el mismo objetivo que es ganar y a ver quién tiene que meter. Los guerreros de este sur. Oficiales de Portón 7, solamente prensa con gafete, solamente ingresan a la cancha prensa con gafete. Angel, ¿no duele volverle a notar al equipo de Tus Amores al principio? Sí, es un sentimiento que he encontrado, pero no pasa nada. Trabajo para hacer goles, para jugar. Y hoy me tocó anotarles a ellos, pero es el trabajo mío. ¿Las lesiones quedaron atrás ya? Sí, igual si quiero volver tengo que anotarles a ellos y a Cochera. Angel Porras, gracias.